Cuando Marta Lucía era joven, decían que una mujer colombiana de una familia trabajadora nunca podría llegar muy lejos. Ella se propuso lograrlo y ha sido la única mujer ministra de defensa. Le decían que recuperar nuestra seguridad era imposible, pero inició la seguridad democrática y el programa que recuperó nuestras carreteras. Hoy Marta Lucía quiere ser presidenta para acabar con la corrupción, para impulsar a las mujeres y lograr que Colombia sea de la gente. Marta Lucía, presidenta.